Música Simil letral navideño Sagrada familia y reyes magos para decorar tus ventanas Materiales Moldes de sagrada familia y reyes magos Forro cristal para textos Tamaño oficio o acuario Plumones o marcadores permanentes de diferentes colores Opcional Marco o porta retrato en desuso Cinta navideñas de accesorios decorativos Y muchas ganas para pintar Empezamos Pasos Primero descarga e imprime los moldes Luego colócalos debajo del fondo cristal Y empieza a pintar con los plumones permanentes Los colores que elijas deben ser de tu agrado Una vez que hayas terminado de pintar Con la ayuda de tu marcador negro empieza a delinear las figuras Y listo, ya tienes tu simil letral navideño para decorar en tus ventanas Si tienes algún marco o porta retrato en desuso Pues recíclalo Y con tachuelas coloca tu simil letral y decóralo con cintas de accesorios navideños Te va a encantar hacer este proyecto Yo lo disfruté muchísimo